Policía se encuentra en nota de suicidio en el teléfono de un hombre dado de baja por oficiales en San Francisco. Matthew Hoffman, de 32 años de edad, fue asesinado a tiros por agentes de la policía de San Francisco después de que él amenazó a los oficiales con un arma de juguete. Ahora, parece que en realidad él estaba tratando de poner fin a su propia vida todo el tiempo, en otras palabras, suicidio por parte de la policía. El domingo por la tarde, Hoffman se acercó a dos patrulleros tratando de preguntar qué tipo de arma de fuego llevaban, ellos simplemente lo ignoraron. Más tarde ese mismo día, fue visto entrar ilegalmente en el estacionamiento de una estación de policía. Oficiales le dijeron que saliera del lugar, pero él no hizo caso. Cuando los agentes trataron de enfrentarse al hombre, él sacó el arma de juguete y apuntó a los oficiales. Los oficiales abrieron fuego contra Hoffman pensando que el arma era real. Más tarde, el sujeto fue declarado muerto en un hospital local. La noche del lunes, la policía de San Francisco publicó una nota encontrar en el teléfono de Hoffman titulada Queridos Funcionarios. En la nota, Hoffman se disculpa con los oficiales que acabaron con la vida de un hombre que era demasiado cobarde para hacerlo por sí mismo. La nota decía, por favor, no te culpes, te utilicé, me aproveché de ti. El arma de Hoffman estaba alterada de tal forma que parecía un arma de verdad.